Uno de los pocos talabarteros de Chimborazo comenta sobre la indumentaria del tradicional chagra de Páramo, que en la actualidad se está revalorizando. A continuación la nota, veamos. El concurso de lazo es algo que venimos recogiendo en lo tradicional de nuestros antepasados, de lo que hacían el trabajo del ganado. ¿Para qué? Para poder poner el fierro, curales y otras cosas más que se les hace en el campo. En el caballo de vaquería lo que se va empezando, vamos con el terno de riendas, el freno, de ahí vendría la montura, la montura viene, área tranca, pretal, gurupera, cincha, correas de cincha, los estribos y un pello. De muchas pieles lo hacemos, lo hacemos de vaca, hacemos de borrego, llama. Ahora ya no podemos hacer de venado ni otros animales salvajes porque eso está prohibido y ahora hacemos de esas pieles de mazalón.